¿Cuánto, güey? Joaquín, partido amistoso, pero sirve para corregir errores y tener todo listo para lo que va a ser el Mundialito. Sí, sí, gracias a los muchachos, le han puesto empeño ahora y estamos trabajando para eso, ¿no? Para irnos al Mundialito y ser campeón, que eso es lo que quiere la selección boliviana aquí en Londres. Gracias. Este es Bolivia, que ha terminado el partido amistoso. Acá está también Denis Moreno, amistoso, que sirve para corregir errores y prepararse para el Mundialito y, bueno, para llegar con todo el plantel completo y con todo lo que quiere el técnico. Sí, ha sido un bonito partido, ¿no? Un gran rival Colombia y queremos seguir entrenando, ¿no? Para llegar al Mundialito con todo, ¿no? Y aceptar un buen papel. Muy bien, este es el ambiente entonces de Bolivia. Por acá está también Richard Vaca, que también jugó. Estamos con Pepe, Pepe, amistoso, pero sirve para corregir los errores y llegar con todo y completo para el Mundialito. Sí, no, eso es lo importante de los muchachos, que estamos con ganas, ¿no? Y a ver, ojalá Dios quiera nos vaya bien en este Mundial, que siempre nos ha ido bien, pero ahora queremos salir campeón, ¿no? Y los refuerzos están muy buenos, así que un saludo muy especial para toda la gente allá y ojalá Dios se nos dé, ¿no? Muy bien. Bolivia queda culminado, está amistoso, 3 a 3 por el momento. Y aquí está el técnico del mono, Álvaro Arteaga, corrigiendo errores, preparando todo para lo que va a ser ya la competencia que es el Mundialito. Bueno, sí, ¿no? Primera vez un saludo cordial a toda la gente que está viendo su programa. Y la verdad que es un partido difícil, estamos preparando a la gente. Yo creo que con uno o dos refuerzos más ya vamos a tener la gente completa y vamos a ensamblar más el equipo, ¿no? Por el momento el resultado no importa porque es para corregir, para ver quién sirve y quién no sirve. De eso se tratan los amistosos. Sí, la verdad que sí, como usted lo dice, los amistosos son para corregir errores, para ver con la gente con la que podemos contar. Tengo un grupo muy homogéneo y la que vamos a sacar lo mejor de lo que tenemos ahí, ¿no? Bueno, suerte para el Mundialito. Bueno, muchas gracias, señores.